Cartagena, San Pocumán, no estamos comiendo de nada, nadita, nadita, nadita Ella es la más pegada, y me da duro, ella es la reina, este negro lo hace Hay día y noche, yo pienso en ella, como evitarlos, esa mujer Compadre yo, hay los bellitos, voy a su amor ¡Sueña! ¡Sueña! ¡Vuelve a dormir! ¡Sueña de este corazón! Es esta doña, ella es mi reina, la que me da por la joya No hay compañera, hueso bajo, pa' ponga Noventa, sesenta, noventa, no es sus medidas Pero me mata, compadre esa mujer, mi reina, la que yo quiero, la preferida Ella es mi fuego, yo soy su gasolina De carpiña, el propio ha sido un pa' ¡Ay mamita! ¡Ay mamita! La que me mueve el piso, tu pa' que soa' Me da miedo a que tu pecho, me hace gritar Me coquetea, yo no puedo respirar Me coquetea y es la que me mueve el piso ¡Ay me lo mueve! ¡Ay me lo mueve! ¡Ay compadre! Directo a los ojos no soy capaz de mirar Porque dentro de mi todo lo mueve Porque dentro de mi todo lo mueve ¡Ay me lo mueve! ¡Ay me lo mueve! ¡Ay me lo mueve! Me mueve el piso y me da duro Ella es la reina, este negro lo aseguro Hay día y noche, yo pienso en ella Como evitarlo, esa mujer es mi reina La que me mueve, viene, la que me mueve Suena, me mueve el piso, la que me mueve La que me mueve, me mueve el piso, me tiene loco ¡Ay esta mujer! La que me mueve, me mueve el piso Ella es la reina, este negro lo aseguro Ella es la reina, este negro lo aseguro La que me mueve, me mueve el piso, yo estoy tragado Esa morena muy linda, ay mamacita Como te mueve, ya que este negro lo tienes enamorado